Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Samsung que se va a presentar y nos va a contar qué hace allá. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Piñeros, soy gerente de producto para el área móviles de la compañía Samsung. Ok, y tiene algo muy icónico en la mano, ¿no? Sí señor. O sea, algo que queríamos ver desde hace mucho rato, que ha generado mucho de qué hablar en el mercado. ¿Cómo se llama y cómo funciona este Fold? Bueno, les presento por primera vez en Colombia el Galaxy Fold. Este es un teléfono realmente espectacular. Les voy a hablar de tres cosas primordiales. Listo, su top 3. Mi top 3. Pues inicialmente el diseño. Como pueden ver, es un diseño cómodo, futurístico. Yo tengo dos pantallas, es decir, tengo una pantalla externa de 4.6 pulgadas y tengo una pantalla interna de 7.3 pulgadas. Es decir, como pueden ver, es un teléfono que me lleva la productividad al máximo, ¿no? ¿Qué más descuento? Es un producto que tengo la disponibilidad de tener seis cámaras. Bueno, explíqueme eso porque ahorita estábamos hablando y decíamos tiene, no tiene. O sea, ¿por qué seis? ¿Seis cámaras por qué? Porque la compañía se dio cuenta que yo necesito tener la posibilidad de tomar fotos en cualquier posición del teléfono. Ok. Es decir, si el teléfono está cerrado, yo puedo... Tengo la de la selfie. Tengo la de la selfie. Que es la que le gusta a Andrés. Correcto. Exacto. Tengo la de la selfie. O inclusive puedo activar, puedo activar la posterior. También cerrado. También cerrado. También cerrado. Muy bien, que es un modelo como las cámaras tradicionales. Tengo acá mi pantalla y tomo con la posterior. Exactamente. Listo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo mi teléfono abierto, desplegado, tengo dos cámaras adicionales. Hay que me permite, igual de igual manera, yo abro mi aplicación de fotos. Puedo tomar fotos con... Creo que toca moverla un poquito porque nos estamos saliendo de enfoque. Exacto. Si quiere, préstemelo y yo lo muestro. Fíjense, aquí están las cámaras internas, las externas y aquí hay una para las selfies. Es correcto. Entonces, volviendo acá al tema de la cámara con la pantalla abierta. Cuando yo despliego o tomo un modo selfie, me abre las dos cámaras que tengo en la parte interna. ¿Por qué dos cámaras? Hay una de las cámaras que me permite hacer el efecto bokeh. Ok. Entonces, pues yo acá puedo maximizar mis videos. O sea, puedo tomar selfies con desenfoque. Desenfoque. El llamado bokeh. Wow. Inclusive videos también. ¿También? Uy, eso está muy chévere. ¿No? Listo. ¿Y su punto tres del top tres? Mi punto tres es la productividad. O sea, ya hablamos de lo que es el diseño, las cámaras y la productividad ahora. La productividad que me permite. Ejemplo, yo acá con mi teléfono cerrado, ustedes pueden ver, yo puedo manipular el teléfono con una sola mano, navegar, entrar a mis aplicaciones y, por ejemplo, yo entro acá a Google Maps, ¿cierto? Y no sé, voy en camino al aeropuerto El Dorado. Ok, no tengo que desplegarlo en el taxi. No tengo que desplegarlo en el taxi. Oiga, ese caso está muy cool. Entonces, yo abro acá mis Google Maps, me da las indicaciones, me dice a dónde quiero ir, a las salidas, por ejemplo, del teléfono. Pero lo más interesante este teléfono es que yo, la continuidad. Ya cuando voy a compartir, por ejemplo, con el señor taxista, oiga, mírenlo acá. Voy para este sitio. Listo. ¿No? Fantástico. Entonces, fantástico. ¿Qué más puedo hacer en términos de productividad? Ustedes pueden ver aquí, tengo una esquina con aplicaciones. Ahí puedo tener, por ejemplo, los indicadores del dólar y demás. Puedo tener los indicadores del dólar, puedo acá desplegar otra aplicación y puedo inclusive tener, no sé, mi calendario. Bueno, esa era una de mis preguntas, se la robó y es ¿cuántas aplicaciones puedo tener abiertas al tiempo? Yo puedo tener tres aplicaciones abiertas al tiempo. Ok. Es decir, por eso yo quiero mencionar todo el tema de productividad al máximo. Fantástico. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento acerca de este teléfono? Bueno, cuénteme una de las cosas que a todo el mundo le aterra y es, se ve sólido, ¿cierto? Ya el espacio lo mejoramos, las bisagras las mejoramos. ¿Más o menos cuántas veces lo puedo abrir y cerrar? Porque eso es lo que le preocupa a todo el mundo. Oiga, si yo lo compro, invierto una cantidad de plata importante, ¿sí me va a durar en el tiempo? Por supuesto. La compañía ha hecho un control de calidad donde yo puedo abrir más de doscientas mil veces el teléfono. Ok. Abrir y cerrar. Lo cual pues la durabilidad del teléfono se estima más o menos de cinco años. Ok. Yo esperaría que de aquí a cinco años la persona que compre ese teléfono, pues, compre el sucesor dentro de cinco años. Listo. Algo que me encanta es la interfaz, ¿no? Sí. Que Samsung ha estado trabajando su capa de personalización encima de Android. ¿Viene con Android 9 o 10? Viene con Android 9, actualizable Android 10. Listo. Y ya hemos visto algunas actualizaciones. Por ejemplo, el Note 10 ya tiene Android 10 y corre una maravilla. Es correcto. Que en este teléfono, en temas de correr aplicaciones, la verdad no tiene ningún inconveniente. Listo. Trae 512 de memoria interna, trae 12 gigas de RAM, entonces, trae un procesador de última generación, lo cual de ocho núcleos. Ok, ok. Lo cual, pues, no... No desmerece para nada. No desmerece para nada y la productividad la lleva al mar. Listo. Y algo que hemos estado hablando fuera de cámaras y que lo dijimos en el otro video, pero quiero confirmarlo y reconfirmarlo, tiene Dex, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Eso es algo bien interesante. Como todos nuestros teléfonos premium, este no le hace falta el tema de Dex. El tema de Dex, ¿cómo funciona? El tema de Dex, yo conecto mi cable con el cual llega en la caja a un computador, ya está actualizándolo a Android 10 específicamente, donde yo puedo navegar con mi portátil dentro del teléfono. La otra opción que yo tengo es, yo conecto mi cable USB-C a una... ¿Una pantalla? A una pantalla. O proyector. A un proyector mediante HDMI, o sea, por un lado un USB-C, al otro lado un HDMI, y me abre una interfaz de usuario que se llama Dex también, que eso es... Ok. La visualización del teléfono como si yo estuviera navegando en un PC. Ok. Es decir, yo ahí ya puedo ingresar a mis aplicaciones de Word, Office. Puedo hacer el Mirror o puedo usarlo como si fuera un Dextro. Exactamente. Me parece fantástico. Bueno, y una última cosa que no hemos mencionado, pero la gente en Colombia debe saberlo, y es cuando compra el Fold, van con entrenador y le enseñan a manejarlo, ¿no? Porque hay gente que la tecnología básicamente le charla, los muerde. Entonces, piérdanle el miedo. Samsung está invirtiendo el tiempo y las ganas en enseñarlos cómo manejar el teléfono, y sobre todo sacarles el jugo a todo lo que pueden hacer. Es correcto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.